Este verano suéltate el pelo y ven a nuestra bloquería Pelísimo, donde podrás escoger según tus necesidades e extensiones de pestañas para larga duración, maquillaje permanente, pedicura, manicura de gel. Visítenos, estamos en la calle Lagasca, número 60, local 3, San Pedro, Alcántara. Ven y te osequearemos con un regalo de bienvenida, de un tratamiento de quelatina para proteger tu cabello. Teléfono 952-78-2968